Música Empezamos, arrancamos, buenas noches a todos, que tal, saludos desde aquí del equipo Expansión a través de Webinar Prospector y para un martes más nos juntamos aquí los cuatro los cuatro magníficos, nos faltaba la chica, la cantante pero hoy tocaremos encantante, igual aparece de aquí un momento la roja, ¿no? Bueno, Expansión es un equipo que ya lleva mucho tiempo trabajando juntos conocemos muy bien el mundo de las redes y sobre todo cómo crear la empresa dentro de internet, cómo tener sus ingresos recurrentes Encontraréis en mi muro, ya os pondré también para que os descarguéis mi último libro otro pequeñito ingreso recurrente que ya tengo, ¿no? Desde aquí lo podéis hacer todo con nosotros, con el equipo porque, bueno, internet, como lo pinta en todo el mundo, no es nada fácil, ¿no? Si quieres crear un negocio sostenible por el tiempo y que sea una empresa para ti pues no es algo de que se pueda hacer con una estrategia es la suma de muchas tácticas que se van haciendo y al final de todo la estrategia que la diseñaremos a un año, dos años vista, ¿no? Es como cómo se trabaja, ¿no? Se vende mucho estrategia, es decir, y no hay que usar internet, pero quitarlos de la cabeza porque es un plan que nosotros os lo podemos marcar de la A a la Z, un plan a un año, dos años, y trabajar de él para que tengas tu negocio perfectamente hecho en internet. De aquí el título de este webinar, Expansión, tu guardaespaldas en los negocios online. ¿Por qué tu guardaespaldas? Porque cuando entras solo a internet lo más seguro es que te perderás, perderás mucho tiempo, gastarás dinero, contra más tengas más gastarás. Si no estás con un buen guardaespaldas y un buen guardaespaldas puede ser el equipo de expansión. Aquí ya dominamos todo lo que puedas necesitar el internet, ya todo depende de tu bolsillo. A más puedas invertir en tu empresa, en calidad, en branding, en marca personal, en publicidad, más rápido crecerá tu empresa y más grande darás. ¿Que no dispones del capital suficiente? Como no, vas a tener que emplear tiempo, como muchos del grupo, como yo ya me pongo por delante, que en su momento tuve que empezar en esto de internet y sé que se puede sin dinero, lo que hay que esforzarse mucho y no puedo aconsejar de que la gente lo haga sin dinero porque es mucho más fácil conseguir un dinero y cuando tienes una mentoría o un guardaespaldas como expansión, saber dónde gastar ese dinero adecuadamente para crear tu identidad digital dentro de internet y a partir de allí venderás lo que quieras con tu marca. Aquí no debe ser en internet Coca-Cola, ni la Petronol, ni todas las marcas. Debes ser tú, como es Jacob Aguillén, como es Carrojala, como es Denise Bayer, La Roja, Aila Roja. Ya tenemos cantantes del grupo. Tranquila, después ponen la voz porque yo con los palos... Pero bueno, necesitas a alguien que se ayude en esto y sobre todo caiga a un equipo porque son muchos palitos a tocar, ¿no? Ya te he dicho que luego pondré un enlace, te puedes descargar un libro donde allí entenderás perfectamente las cosas que necesitas para hacer un negocio online, ¿no? Lo que es el libro, si lo ves solo, pues se puede resultar difícil de hacerlo. Pero muchos pasos están dentro de un equipo como nosotros que solo tiene que estar, pues, dejarse guiar y, bueno, hacer las cosas poco a poco, tener paciencia, ser muy emprendedor, tener mucha actitud sobre todo y creérselo de que se puede, ¿no? Una vez hay que dar paso de que se lo cree, esto empieza a ser fácil. La parte difícil es estar solo y que no te crees que esto funciona. Ahora, cuando estás con gente y que tienen resultados que le están ganando, la vida en Internet, bien mala media, ¿no? Pero están sacando dólares de Internet y te aseguro que ganarte un dólar en Internet vale más que diez dólares en la vida normal. No sé, la emoción es muy grande, ¿no? Porque es difícil ganar dinero en Internet. Pero con nosotros lo conseguirás, con salsa, con cualquiera de expansión, nos irás viendo por las redes, a la de la Yago, de la Carlos, de la de Mil, de la Guillermo. Búscanos por Internet. Pon el nombre que seguro que se aparece, ¿no? Y con salsa por uno de expansión y que te expliquemos exactamente qué es lo que debes hacer en Internet para que tú tengas tu negocio, tus productos, que te gane bien la vida en Internet, que consigas ventas de tres cifras. Aquí no estamos para ganar diez dolarillos, dos dolarillos, tres dolarillos, nada. Estamos para hacer un buen negocio en Internet y que tú seas un empresario. Sí, te aseguro que lo podemos garantizar que si tú nos sigues en cuestión de tiempo, un año, dos años, seis meses, que tú tengas tus resultados, pero en un año o dos años tú puedes tener un buen negocio en Internet y te aseguro que vale la pena trabajar desde este hogar. Y bueno, ya os he dado un poco cinco céntimos de qué es un guardaespaldas. Todos sabemos lo que es un guardaespaldas y el Internet lo necesita. Te lo aseguro que tanto Guillermo, que es con la persona que más años llevamos trabajando en Internet, si hubiéramos encontrado un guardaespaldas, cuántas bombas nos hubiéramos ahorrado, ¿no, Guillermo? Pero nos hizo más fuerte también, ¿eh? Es como que saber cubrir las espaldas o te mata o te hace más fuerte. A nosotros nos hizo más fuerte, pero yo creo que si hubiese podido elegir, hubiese tenido más de uno, no uno, más de un guardaespaldas que siempre ayuda. Así que la idea es tener esos recursos de guardaespaldas. Pero es verdad, Anto, nos seguimos comiendo cada tanto algún palazo por atrás, pero siempre está el equipo que después salta en defensa. Así que está bien, hay que tener equipo. Antonio hace referencia un poco a todo el entorno que hay que tener como guardaespaldas, como todo lo que te circunda en un negocio. Y es verdad, trabajamos hace muchos años. Yo hoy estoy contento. Está Yago. Yago es joven. Es una persona en la cual creo, Yago, que te sentirás, después de darás tu opinión, te sentirás a gusto de tener guardaespaldas. Tiene más de uno, porque tal vez hace falta al principio más de uno. Carlos, que tiene, no obstante, tiene mucha experiencia como empresario. Mucho humo tiene. Bueno, eso, bueno, tiene humo, pero tiene también sustancia. Lo que pasa es que él está acostumbrado a los negocios tradicionales y en el online se los quiere comer así con cucharita, pero hay que hacer un trabajo primero. Pero, y Máster, acá, no se puede soltar los pasajes, ¿qué hacemos? Y él está acostumbrado a armar red rápido y lo tenemos que tener como un caballo así con rienda, ¿no? Porque entonces me escapa. Pero bueno, tiene más de un guardaespaldas, tiene más de uno. Más de un guardaespaldas que lo chicanea y lo pone así en la manga, ¿no? Para que no se me vaya. Y bueno, después la roja, que es un fenómeno. Denisse Valle, que es un verdadero fenómeno. Hemos tenido la suerte de vernos en Barcelona hace un par de semanas. Como siempre, es un placer trabajar con ella. Nos conocemos hace, tal vez, muchos años con Antonio y con Denisse. Con Denisse un poco menos, pero ya venimos barrenando a la red de hace un tiempo. Y bueno, estoy muy contento, sobre todo, de personas que se van incorporando al negocio. Así que para mí hoy el espacio es de Antonio, que lo lidera y lo modera. Y bueno, y de Yago, Carlos y Denisse, que para mí es un gusto y placer. Y ojalá se sientan con un equipo y con guardaespaldas. Me gusta mucho el tema, entonces me gusta mucho la metáfora que has usado para nombrar este webinar. Así que bueno, un gusto, chicos. Tenemos ahora. Gracias. Ya sabes, Guillermo, ¿no? Que cuando hemos empezado solos, eran dos, luego cuatro, luego seis. Y aunque repases mil veces una página de captura, un artículo, un post, o cual... ¿Te dejas algo? ¿Algo te dejas? Hoy ha pasado con Guillermo y con Yago, ¿no? ¿Te ha ido bien el mensajillo, no? ¿De lo que he visto? Sí, la verdad es que lo he mirado y ya lo he corregido, Antonio. Sí. Pero son cosas que vuelven a Internet. Cuando arrancas, vas sembrando muchas semillas de Internet que ya no las volverás a ver. Estarán trabajando las páginas de captura por un lado, unos vídeos por otro lado. Entonces, cuando vas tocando billetes, te animas más a tener más páginas de captura, más vídeos, tener libros, tener cosas, ¿no? Entonces, nos despistamos y no ponemos bien un enlace o no ponemos bien una descripción o ponemos pequeñas tonterías que darán vueltas en Internet. Desde entonces, el branding, la marca personal, aunque empecemos con lo que tengamos, porque debe ser así, ¿no? Si estás esperando a tener tu buen ordenador, a saber hablar en público, a hacer las cosas bien, nunca arrancarás. Y tienes que salir con lo que tengas, aunque sea con un palo, dando palos a buscar tus primeros dólares. Pero si alguien te ayuda a afinar ese palo, ya nada, un golpecito más suave, pues bienvenido es. Y que ya tus cosas en Internet estén puestas para que tú, para que tú generes una buena identidad digital y una buena marca. Porque la primera impresión que tendrán de ti será la que valdrá. Entonces, todos, yo empezando, que busquéis todo el examen, encontraréis cosas del principio que no se borran, se quedan aquí ya, ¿no? A mí me gusta, que era mi historia, ¿no? Pero, bueno, seguro que mucha gente se llega a cosas del principio y es que, bueno, nada más que entiendan el vídeo, las páginas capturas dicen, uy, este es un atrasado, ¿no? Porque no estaban bien hechas en su momento, pero todo esto, si lo vamos cubriendo con el tiempo, todo nos sirve, ¿no? Entonces, debes tener un guardaespaldas y con expansión te aseguro que será la mejor inversión que puedas hacer en el mundo de Internet. Porque entramos con muy poco dinero, con miedo, con miedo al Paypal, con miedo a los netsellers, con miedo a los bitcoin, con miedo a los sorceros, a los que se spamean, con miedo a muchas cosas, ¿no? Y no avanzamos, ¿no? Entonces, alguien se tiene que abrir el mundo de Internet porque, bueno, para mí es mejor que el sistema normal o convencional, ¿no? Aquí hay gente maravillosa en Internet, gente, también hay muchos trolls y mucha porquería, ¿no? Porque el mundo es muy grande, ¿no? Pero prospectando, prospectando, encuentras buena gente, encuentras un buen equipo y empiezas a hacer las cosas bien. Y, ojo, haciendo las piezas, también estás en un mercado que es duro. Pero, bueno, aquí está expansión, tengo guardaespaldas y ya voy a dar paso a Carlos porque hoy lo lanzábamos al aire. Ya está en el aire con nosotros planeando, pero hoy le vamos a dar un poquitín más de tiempo. Después le daré el paso a Yago que también hoy le damos un pequeño testimonio y pronto ya lo veréis surcando por las redes y dando caña para los webinars. Porque los webinars es la herramienta que más vende en Internet. Esto ahora estás vendiendo, tú que lo estás viendo, pues puedes tomar la decisión o debes tomarla de estar con el grupo expansión. Y no es porque me ponga flores, sé que lo hacemos bien y sé que te perderás en Internet. Hay muchos equipos, hay muchos grupos, hay muchas, mucho gurú y muchos cursos. Porque una vez le ha saltado al botón de pago, estás más solo que la una. Y pasa y seguirá pasando. O sea, aquí te arropamos. Y, al final, Deris, que también pronto ya tendrá su programa. Bueno, ya hay las mujeres emprendedoras que están dando mucha caña. Porque la mujer tiene más tiempo o tiene más éxito en Internet. Y Deris, pues bueno, ahí está la lucha para atraer a mujeres que tomen la decisión como ella y puedan vivir desde su hogar cuidando a sus hijos y ganando unos dolaritos que bien nos hace falta. Bueno, Carlos, te abro las puertas y te lanzo el ruedo, que es que lo tenemos que hacer, ¿eh?, a veces, a Carlos. Venga. Todo para ti, máquina. Carlos no tiene gran experiencia en el mundo online, disculpadlo, pero en el mundo online os puede dar muchas lecciones de la vida y muchas lecciones de equipo y de empresa. Y también le ha de hablar, Carlos. Carlos, hazlo así. Bueno, familia, vamos a ver. Mira, he visto todo lo que ha hablado de Antonio y me encanta. Porque sí, es verdad, no puedo estar más de acuerdo porque, joder, entrar en un mundo nuevo y andar con una guía y con una manita todos los días, pero con gente, para los nuevos es alucinante. Pero bueno, yo quiero hablaros un poquito de qué es lo que vais a encontrar en mí porque, porque si es verdad, yo, mira, yo os prometo que si yo tuviera todo el dinero del mundo, yo no lo cambiaría por este negocio. ¿Por qué? Porque me estoy dedicando a algo de lo que siempre, nunca he sabido que existía, pero es así. Sí, porque para mí el de Google Marketing, ¿en qué consiste? Consiste en influenciar personas para hacerte una persona poderosa y hacer personas poderosas. ¿Por qué? Porque es muy difícil hoy en día hacer negocios y tienes que tener una cultura y una mentalidad de otro sitio y con una visión muy grande. Y me da igual para cualquier tipo de negocio, sea para internet o no, pero en internet es más. ¿Por qué? Porque está el grado de frialdad ese que no conoces a una persona del todo, del todo. Y en cambio aquí, en internet, puedes hacer un seguimiento y una civilización todos los días a una persona. Entonces, por eso hay que ser muy poderoso y hay que tener una ruta de liderazgo. ¿Por qué? Porque, como decimos en España, aquí se nos ve el plumero. Si tú tienes un grado de exposición todos los días con la audiencia, de lo que vayas, vas a durar 15 días. A las 15 días yo ya voy a saber cómo eres y si al 16 hay algo que ya no me cuadra, pues no voy a confiar en ti. Por eso hay que tener una cultura de la educación y por eso en internet necesitas de mentores que te guíen paso a paso a cambiar tu mente, a cambiar tu mentalidad de todo. ¿Por qué? Porque eso sí, un rostro diario de seguimiento y de fidelización en 15 días como mucho no vas a durar mucho más. Tu credibilidad se va a ver la sentida. Entonces necesitas, y si tu grado de exposición está protegido con un equipo que tapa al anque para hacerte un negocio, eso es súper importante. Verás, es como todo. La visión en la vida uno la logra, ¿cómo? Primero tienes que estar abajo y es un proceso, es un proceso de construcción en el que tú, tu mentalidad la vas construyendo poco a poco con los palos. Pero así es como hemos aprendido, así es como por lo menos lo que yo he aprendido, hasta que hace más o menos un año, dije, joder, pero si es que hay un sistema educativo para esto. Y eso es lo que me encanta de Omar, y eso es lo que me encanta de todos nosotros, que aquí tienes un sistema educativo para tú ser una persona poderosa y que no te calen a los 15 días. Eso es lo que a mí me encanta de todo esto. Y eso es lo que me vuelve loco, porque yo siempre he estado en un proceso de evolución personal, de superación personal, porque gracias a mi negocio yo también me financié un proyecto de investigación. No soy científico, pero he estado muchos años rodeado de científicos con un proyecto de energías renovables. Y entonces, claro, allí que es lo que hacíamos mucho, trabajábamos toda nuestra programación. Toda nuestra programación, ¿por qué? Porque hay dificultades y porque hay cosas que, joder, que tienes que tener una cierta programación para que tú no, para que respondas ante las situaciones y no seas una persona reactiva, para que reacciones ante todo lo que aprendes en esta vida, todos los pagos, todo lo que tienes que aprender en general. Entonces, eso es lo que va a encontrar en mí. Y por eso, para mí no hay cosa más bonita que educar a personas a cambiar su mente, a saber cómo funciona su mente. Y luego, si estoy rodeado de personas que, joder, encima me saben enseñar a vender. Y luego otra cosa de lo que me encanta inventarme es que el proceso de venta de tu negocio es todo un proceso. No es un acto puntual que haces con una persona. No, por eso, a mí me encanta esto y por eso entiendo yo que aquí no somos cazadores, aquí somos presas, aquí las personas nos preguntan, no se ven agobiadas. ¿Cómo es en la calle que el típico vendedor que lleva tienda y te echa la chapa y no sé qué? Eso para mí es violento. Y eso es lo que me encanta a mí de Internet, que todo eso, ese proceso, tú, es un proceso. Que dura lo que tenga que durar, da igual. Pues hasta que una persona, nosotros le capturamos los datos y hasta que una persona, pues pueden pasar dos o tres meses. Mira, Guillermo me contactó, yo llevo aquí siguiendo más desde noviembre y he entrado hace 15 días. Pues eso, y al final he entrado. Y eso es lo bonito de Internet, que las personas, mientras que no están, pues están... Carlos, ¿qué es lo que en estos cinco meses, qué es lo que desde noviembre hasta tres semanas, dos semanas atrás has iniciado tú a trabajar con el equipo? ¿Qué es lo que te mantuvo despierto y con ganas de ingresar? La cosa más importante por lo cual has decidido tú, has seguido un poco el equipo, los entrenamientos, un equipo de trabajo grande. ¿Qué es lo que te mantuvo cada vez más unido al proyecto para decir, bueno, ahora estoy listo para comenzar? ¿Qué fue lo que te mantuvo atado al equipo? Verás, yo para las decisiones sobre negocios no las tomo por lo que yo pienso, sino ni por un futuro lo que, pues sobre todo a la hora de hacer redes, como en el network marketing, ¿qué es lo que van a tener los demás cuando entren en mi red? ¿Qué no dependa de mí? ¿Qué hay un soporte? Y sobre todo, ¿qué es lo que me ha atado? Pues que aquí hay mentoring de verdad. Sobre todo, hay metodología para cambiar aquí, en tu mente. Ok, fantástico, fantástico. Contento, contento de tenerlo a Carlos. Carlos tiene mucha experiencia como empresario, ha armado colaboradores en la empresa física, no en la red hablo. Empresas y colaboradores por casi un equipo con 70 personas. Y bueno, hay que saber armar equipo de 70 personas, hay que saber trabajar y lidiar con 70 personas. Es un equipo grande y no online, es un negocio físico. Así que bueno, viene con mucha experiencia como empresario y estamos contentos que se haya unido y contentos que podamos entre todos hacernos y hacerle de guardaespalda desde nuestro pequeño lugar como para que él también vuelva a armar redes grandes y poderosas en la red, como lo hizo en el negocio tradicional, porque al final lo que va un poco más a descollar de su trabajo es seguramente la capacidad de visionar como empresario hacia donde quiera apuntar su negocio y simplemente hará en la red lo mismo que hizo en el tradicional, con diferencias porque la red es distinta respecto a un tradicional, pero la forma de pensarla operas en la red y fuera de la red. Así que bueno, contento, contento. Yago, ¿puedo hacerte una preguntita? Sí, dime, dime, Guillermo. Bueno, dentro de dos años, ¿ok? Dentro de dos años, ¿dónde crees que estarás tú parado en la red? Respecto a lo que estás haciendo hoy, a la posición en la que te encuentras hoy, ¿hacia dónde estás trabajando para convertirte en quién dentro de dos años? ¿Cuál es un poco lo que tú vislumbras de ti mismo, que dos años en la red es mucho tiempo, para algunas cosas? Sí, la verdad que me está costando ahora el trabajo, pero con buenos mentores, la verdad que estoy aprendiendo, estoy yendo en el camino que yo quiero y dentro de dos años me gustaría verme, pues, lo que es mi más personal bien posicionada en Internet, expandiendo este equipo tan maravilloso que está aquí y lanzándolo a lo más alto y con todas las fuerzas que yo quiero poner en este proyecto, que es un proyecto seguro y que tiene un futuro. ¿Por qué? ¿Por qué tiene un futuro? Porque hay gente comprometida, hay gente que quiere trabajar, hay gente que pone empeño. Yo he visto que desde que entré, pues, Internet siempre me ha dado un poquito de miedo y tal, pero entré y empecé a seguiros y empecé que cuando entré vi que había gente que quería ayudarte, que quiere mejorar vidas y eso a mí me gustó porque soy una persona que me gusta ayudar a la gente. Entonces, vi esos valores que las personas hoy en día buscamos, ¿no? Buscamos en otras personas que, a decir, igual nos cuesta lo que es confiar, pero a paso del tiempo que vas viendo la gente cómo actúa, qué actitud tiene, qué confianza te transmite. Entonces, eso es lo que yo quiero hacer, ¿no? Lo que vosotros estáis haciendo, yo es lo que quiero hacer para que este equipo tan maravilloso llegue a lo más alto y me gustaría dentro de unos años poder ayudar a mucha gente a mejorar su economía, a su desarrollo personal y poder dar un buen equipo y que todos estemos contentos con el trabajo que hemos hecho. Dice que Abra, Marce, desde Perú, sobre todo Samuel Rojas, te han estado al culo, Antonio, te lo ves un poquito también, un poco menos, pero los chicos yo creo que no te ha dejado vestir. Sí, yo por eso te digo, Guillermo, que valoro muchísimo eso porque, por ejemplo, Abraham, que es mi mentor, está constantemente ahí y yo le agradezco porque eso no ves en todos los lados, ¿no? Y eso de que, Yagoba, ¿qué tal? Y tío, ¿cómo vas eso? Y tal, y hacemos un Skype a ver cómo andas, tal, y pim, pam, pum. Y eso uno lo agradece, el fondo lo agradece porque tú estás en este proyecto que quieres algo mejor para tu vida, ¿no? Y que tengas gente así que apoya y que se preocupa por ti, es cuando tú lo agradeces y es cuando tú pones el puño en la mesa, metes un golpe y dices, esto va en serio y aquí hay que luchar por lo que tú quieres. Mire, yo les quiero dar unas palabritas, les quiero comentar algunas cosas. ¡Esto es un vasco! ¡Esto es un vasco! ¡Vivaos! Miren, ¿ya cuántos años tienes tú? ¿Cuántos años tienes? Veintidós. Veintidós, joder. Bueno, inteligente, un hombre inteligente, joven, claramente, con veintidós años, pero ustedes pónganse a pensar... Claro, bueno, desde ya, pero fíjense ustedes, cuando yo le pregunté dos años, yo no sabía que tenías veintidós, pensé que tenías algunos más, pero sabía que tienes cara de joven, ¿no? Pero fíjense una cosa, en dos o tres años, el llago de hoy, veintidós años, y ya con la mentalidad de una persona de veintidós años, es que la red, la tecnología, digamos, ya empieza a pertenecer, ya nacieron con esa cultura, ¿ok? Nosotros, bueno, yo por trabajo, pero muchos de ya, de arriba de los cuarenta años, desde ya que se han convertido a esta oportunidad, a esta tecnología, a este ambiente, ¿por qué no venían? No pertenece a nuestra generación. Entonces, creo que llago, dentro de dos o tres años, está destinado simplemente a tener una ventaja respecto a sus pares, a sus símiles por edad, donde él ya un poco habrá tenido un camino recorrido, una marca posicionada, llago se está especializando, además, en lo que es los negocios de criptomonedas, es decir, un nicho, y el día de mañana por ahí cambia de nicho, pero creo que llago ya tiene una ventaja fuerte, una joven edad, de empezar a crearse un futuro profesional, por eso hay que aprender, y por eso esto no es copiar y pegar, es un trabajo, un oficio como cualquier otro, por eso la mentoría, por eso sé, he visto un poco el blog que te han ayudado también a trabajar, abra mi Samuel y me gusta mucho, está muy bien, está perfecto, después se lo voy a compartir al Charlie para que vea un poco el proyecto dentro del proyecto, porque si no parece como que tiramos cuatro mierdas y acá hay que soplar el vidrio y se hace, y en realidad hay un trabajo, atrás hay un proyecto para construir, pero creo que los cimientos son estos, y llago va a estar indefectivamente bien parado dentro de dos o tres años, porque simplemente está poniendo los ladrillos que tiene que poner para construir algo y edificar algo con sustancia, con buenos cimientos para que dé sus frutos, después por la edad que tiene todo me hace pensar que ya está en negocios más digitales, dentro de un negocio en red está, eligió el nicho de mercado de las criptomonedas, es decir, todo se alinea para que él en muy poco tiempo haga lo que por ahí a otros les hubiese costado mucho más tiempo, por mentalidad, porque ya a los 22 le está poniendo tiempo y dinero, para estar en nuestro equipo, lo digo tanto para dejarlo los tantos claros, tienes que invertir tiempo y dinero, eso es una regla de este equipo, es decir, que una persona joven como él, de 22 años, que haya invertido tiempo y esté invirtiendo tiempo y dinero, que nosotros con gusto lo repagamos con creces, ese tiempo y dinero, para que él pueda tener un futuro a elegir, donde quiere estar parado entre dos o tres años, elegir, dije, que uno puede elegir qué tipo de industria quiere atacar, que mañana pueda mover de esa industria y a buscar a otra industria, pero está apostando a la red porque ese es el escenario que él considera que va a ser la fuente de ingresos de acá hasta que tenga salud y vida y creo que es una apuesta inteligente, tienes seguramente, yo el mercado físico lo conozco porque lo hago con las empresas todos los días y más vale que tengas una experiencia muy específica en algo porque es más reducido por territorio, por mil problemas, ¿no? En la red hay más oportunidades respecto al tradicional si después hay sustancias, si hay un equipo, si hay un proyecto y si realmente construyes y edificas algo serio, si no, a la red no le vas a sacar un centavo, es más, te va a apelar como un pollo y no le vas a sacar un chavo, así que, bien, yo le quería lanzar esas palabras porque lo mereces, joven, 22 años y hay que tener inteligencia. Muchas gracias, Guillermo, muchas gracias. Me las anoto hoy, me las anoto. Muy bien. Bueno, es que es algo que debe reflexionar la persona que esté viendo este vídeo, ¿no? Ya hago 22 años. Bitcoin, no sé, ahora salió en el 2000 o algo así, ¿no? Hace un año no sabía nada de criptomonedas, pero levantó algo así y hoy ya casi es un experto de criptomonedas. Está por encima de la mayoría de gente que no sabe todavía de qué baja esto de las criptomonedas y es la novena maravilla del mundo, ¿no? Octavos años, ¿eh? Pero la criptomoneda hay que ponerse al día. Es joven como tú, que puedes ser joven y de estar bien, o sea, ya pertenece a la generación Y. Nosotros somos de la generación X. No sé si lo digo bien esto, pero funciona así. Somos personas que nos hemos tenido que adaptar al mundo de Internet y, bueno, pues no ha sido fácil para nosotros, ¿no? Yago ya empieza porque seguro que ya el colegio de jovenquillo ya estaba creando y yo soy de las personas que apuesto por él, creo en él, y a la vuelta de meses ya trae mucho que hablar de Yago, pero ya me da miedo de aquí a dos o tres años. Sí, porque, bueno, vas para adelante. Yo sé que también te cuesta y tenemos que empujar. Y gracias que tengo buenos mentores y, como he dicho, que hay gente que me apoya y eso es que yo lo valoro un montón porque es lo que más valoro al final, que la gente esté ahí. Y yo creo que todos valoramos eso, ¿no? Que tengamos ese empujón, que alguien nos empuje hacia donde nosotros queremos ir. Y yo, por ejemplo, ahora lo que estáis diciendo a mí me motiva un montón y mañana también me levanto con más ganas y eso, pues, es un pulso muy bonito, ¿no? Algo bonito que es de apreciar desde el corazón. Bien, Yago, carajo. Anto, tú que eres el más bonito, eres el más guapetón y también el que tienes un par de años más que yo, le tienes que presentar a La Roja, le tienes que invertir unos parados bonitos a La Roja. Ah, ajá. Ahora ya voy por ella. Estaba un poco, porque algún momentillo, y ajustando pequeñas cosas porque también han hablado, hay que invertir, hay que invertir, y, pero mirámonos, un negocio de internet con mil, dos mil dólares o euros, montas un negocio que es la bomba, ¿no? ¿Cuánto inviertes cada día si no tienes trabajo? ¿Cuánto inviertes cada día aún teniendo trabajo por mil euros al mes, ochocientos euros al mes? Yo estoy en Cataluña, Yago, San Bilbao, son las dos regiones motores de España, ¿no? En Bilbao, pues, es el centro del hierro, y allí se funde el torneo. ¿Cómo está la situación? Si Yago la comenta cómo está la situación, tampoco no puedes salir y encontrar un trabajo digno. Cuando hago un trabajo digno, este puede llevar, como mínimo, mil quinientos euros, porque si no, quinientos van para el sitio, cien o doscientos para la luz, y no comes una mierda aquí en España. Entonces, en internet está la solución para muchos jóvenes que van desenfocados, que no saben. Yo, como Guillermo, crecimos con la idea de montar una familia, nuestra hipoteca, nuestra casita, y todo el engaño del sistema que todos han montado, ¿no? Otros jóvenes no tienen esa guía, no saben dónde ir. Incluso los padres, yo soy tu padre, te enfrentas con algo que dices, ¿qué le aconsejo a mi hijo? Porque lo que a mí me aconsejaron no funciona. Y de aquí para ahora, con el cambio que hay en el mundo, y de aquí para el mundo, pues, internet es la clave. Y nada, con todos vosotros, nuestra cantante presidenta, La Rosa, se escuchan peticiones, ¿eh? ¿Qué quieren que le cante? And I did it my way de Frank Sinatra. O Azúcar, que tiene más ritmilla, ¿no? Eso es lo mejor. Eso es lo mejor. Muy bien, pues, muy bien, Yago, muy bien, me encanta la pasión que tienes. Y tan joven, ¿no? Es que era lo que estaban comentando. Normalmente, muchachillos así, bueno, el círculo de muchachos que he conocido de tu edad, están por ahí de fiestas o haciendo yo no sé qué. Y tú, pues, bueno, has tomado la decisión de invertir en ti, de invertir en tu formación y pensando en tu futuro, ¿no? Y lo veo genial. Lo veo genial y sobre todo porque te has unido a personas que te van a guiar por el mejor camino. Ya lo estás viviendo, te están ayudando y nada, que para adelante y que mucho éxito. Gracias, gracias, Denise. Igualmente, te deseo todo el éxito. Y a Carlos, pues, también quería decirle que Carlos es un hombre que tiene demasiada pasión, ¿no? Sí, 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 él lo da todo y lo quiere todo ya y es muy, ¿cómo decirlo? Explosivo. Pero que también es una persona que tiene mucha experiencia en negocios físicos y que, bueno, que te puede ayudar. También, si deseas entrar, pues, al equipo expansión, vas a estar, ¿cómo es? Con todos estos guardaespaldas. Y era como se llamaba la presentación, ¿no? Vas a estar arrapado, vas a estar ayudado, vas a estar guiado por el mejor camino para que tú puedas... ¡Qué guapo! Para que puedas, pues, alcanzar, pues, muy buenos resultados y para adelante. Siempre. 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 Bueno, no se queda para tomar el día. Y yo, pues, bueno, es que yo soy un poco modesta, ¿sabes? No me gusta estar hablando mucho de mí. No, es que ya sé que te has tirado para el jovencillo, de encima abajo. Vale, no, y bueno, pues, a ver, ¿qué voy a decir? Sí, pero bueno, pues, ya... Bueno, cuenta dos segunditos de la historia, ¿por qué no cuentas lo que estabas haciendo hasta hace un mes atrás? Que también requiere mucho coraje, mucha determinación, mucha confianza en uno mismo, en el equipo, en el trabajo, en el negocio. Cuéntale, invierte dos palabras en tu historia, que vale la pena, Rojita. Sí, vale, pues, muy bien. No, pues, yo estaba haciendo algo que no me llenaba, que no me apetecía hacer. Lo único que era la única forma que yo conocía de tener dinero, ¿no? Que era, pues, en lo que nos han educado, que tenemos que estudiar y tenemos que encontrar un trabajo para poder tener dinero. Hasta hace, pues, año y medio, más o menos, pues, empecé a interesarme por negocios en Internet y empecé a ver que había gente, pues, que vivía de los negocios en Internet. Así que me puse a formarme, sobre todo lo primero es la formación, porque yo no tenía ni idea de Internet. En Cuba no tenemos Internet. y yo no tenía ni idea de cómo iban estas cosas, ¿no? Por eso necesitaba aprender. Y hace, pues, como un mes que, bueno, en enero de este año decidí dejar mi trabajo para realizar, pues, esto que es lo que realmente me gusta, porque he descubierto que no solo trabajando ni dedicándole tu tiempo a otras personas, ni trabajando para que ellos puedan lograr sus sueños, sino que también hay otras maneras de lograr tus propios sueños, que es, pues, teniendo tu propio negocio. Y a través de Internet, pues, no vas a tener que invertir grandísimas cantidades para tú tener tu propio negocio. Solamente, como decía Antonio, con 1.000, 2.000 euros, pues, tú tendrás un negocio funcionando y en muy poco tiempo, con la ayuda de todo el equipo, pues, vas a tener muy buenos resultados. Gracias. Bueno, es que es así y a veces yo tenía negocio, Guillermo tiene negocios, y hay gente que a lo mejor no le está viendo que tienen negocios o que no tienen negocios, ¿no? Cualquier negocio físico va a emplear un montón de dinero, pero no solo eso, es que sin darte cuenta vas a caer en las ruedas del sistema y por falta de negocio vas a tirar del banco y vas a tirar de hipotecas y te van a vender productos financieros fantásticos para que tu negocio familiar autónomo funcione al 100%. Cuando pasa un tiempo, como pasa, o sea, ya se, creo que eran, en el 2007 o 2006, se cerraban 8 empresas de cada 10 antes de los 3 años y 9 de cada 10 antes de los 5 años. Ahora yo creo que se están cerrando 10 de cada 10 antes de los 6 meses porque son muy pocas las empresas que se están haciendo y es muy difícil, hablo desde un país como España, ¿no? Guillermo tiene su versión en Italia, pero tal como se han puesto las cosas aquí, que tienes que arrancar con autónomos, furgonetas, gastos, impuestos, antes de que ganes un solo euro, tú ya te has gastado 10.000 euros en tu negocio, ¿no? Y tu visión te moverá porque quizá eres un gran fontanero, quizá eres un gran carpintero, un herrero como yo, un publicista, un diseñador, y quizá soy el mejor del mundo y caerás en la trampa del sistema. Tienes que tener esos muy buenos puestos para que tu empresa sea para adelante tan como se han montado las cosas. En Internet es muy diferente. Estamos un poco fuera del sistema. Ya cambia la mentalidad, cambia la manera de ver las cosas. Aquí triunfa mucho los valores de las personas y es lo que apostamos más dentro del equipo, ¿no? Sí, también que ganemos dinero, pero con ello es universal, ¿no? Porque aquí quiero yo el dinero y voy a estar atrapado como estaba en mi negocio las 24 horas del día, los 7 días de la campeana. Eso no era vida. Ni podía estar con mi hijo, ni podía estar con mi mujer, ni con mi familia. Lo que no me daba cuenta. Estaba en mi tiempo, en un círculo vicioso, creía que las cosas debían ser así, hasta que, bueno, gracias a la crisis, que lo pasé muy mal, se desmontó todo y me tuve que abrir este camino a través de Internet, lo cual agradezco y apoyo al 100% a todos los emprendedores que se inician en Internet. Como he dicho, no es fácil, pero la vida normal es igual que tengas trabajo como si tienes un negocio. Te aseguro que es difícil. Todavía no he encontrado ningún autónomo en mi vida y tengo 55 que me hable flores de su negocio. No he encontrado ninguno y tengo muchos amigos, muchos. Todos los meses que si final de mes, que esta noche no emprego, que si la casa, que si a la supo, que si a la pago, que llega final de mes, que pago, que el IVA, que el trimestre, que lo otro es una locura. No se tiene tiempo. Estamos en una platita de una manera que todos necesitamos trabajar mucho y si tienes trabajo, pues también tienes que trabajar tú y tienes que trabajar tu mujer y que estés bien con tus abuelos para que cuiden los hijos porque si no, el sistema se te lleva todo el día del mes y ya está todo preparado, que está todo estuviado. No te creas que tú compras una Coca-Cola o te compras un coche porque a ti te gusta. No. El sistema ya hace muchos años, ya hace muchos años que uno pensó, joder, para que no haya guerra, ¿sabes qué? Vamos a montar el consumismo, que será la manera de que todos estemos esclavizados del consumismo que lo han conseguido. Estamos todos atrapados en el consumismo y no llegamos al final de mes compartiados con la televisión por una publicidad que aparentemente nos parece normal, pero no. Estaban acabando nuestras cabezas y hay mucho más fuera de ti, ¿no? Necesitas encontrar a las personas que te descubran como a mí en su momento, tropecé con las personas, tropecé con la lectura y con la educación que sacaron. Ese dragón, esa cosilla que estaba dormida o que el sistema me apagó dentro de mí y no veía más del sistema. Mi vida era pagar el IVA, los impuestos y un puto papel de mierda que te llega a casa y te cagas en los pantalones como pasa a millones de familias en España y creo que en el resto de Europa también. Es una puta mierda el sistema. Se cagan en nosotros. No nos dejan vivir. Todavía no se mueve tu multisita, tu papelito y el cojoludo que un papel que te friega del culo se hace estar noche sin dos mil y no puede ser. Internet es a la salida y claro por nosotros, claro que sí, pero cada día somos más fuertes, cada día nos estamos subiendo más personas al ser del mundo y si se puede conseguir la salida y llegar esa boda que vaya mejor será a través de Internet. Bueno, me he sentido un poco, ¿no? Porque yo es que cuando me toca la empresa con pensiones y esto digo, madre mía. Ya, bueno, creo que tampoco es incompatible tener un negocio físico con el Internet, al contrario, creo que vendría muy bien pues que todas las personas estas que tienen un negocio físico se hagan visibles a través de Internet y así que sus resultados puedan ser mucho mejores. Hay personas pues que le ha apetecido toda su vida o le ha ilusionado pues tener su tienda, una tienda de ropa o lo que sea y ahora pues la mayoría de las ventas se están haciendo a través del Internet. pues deberían mirar pues cómo poder llevar su negocio a través del Internet y bueno, pues en nuestro equipo te los podemos enseñar también a cómo el tema de pymes lo puedes rozar un poco Guillermo también lo que hacemos con ya pequeñas pymes que bueno, tienes que estar visible en Internet te guste o no te guste o morirá tu negocio tienes que estar en Internet y competir en Internet y el jueves el jueves miren voy a dar porque cuando las cosas salen bien salen bien ¿no? y hay que decirlas el jueves probablemente voy a compartir el caso que lo había charlado yo una vez pero me he juntado de vuelta el viernes pasado con esta empresa que es un constructor de piscinas en Italia y después de seis meses de campaña él me fue dando resultados parciales y me junté el viernes con él y me dio ya números que no están no está cerrada la campaña pero ya con eso me dio números le voy a decir cómo trabajando bien mismo trabajando como una pyme porque es una pequeña empresa cómo hemos hecho un gran buen trabajo y los números cantan así que este sacó así el lápiz el boli y dijo cuánto invertí cuánto llegaron a cuándo le vendí y cómo fue el proceso y ya ahora tengo una métrica que fue muy interesante muy bueno muy bueno y ese probablemente eso va a ser el webinar el tema que paré con Christian Suter porque tengo números y cuando hay números es bueno porque se analiza porque se entiende un poco no sólo para el mercado de los emprendedores en red como es este webinar sino también que se pueda apalancar cualquiera que esté buscando sacarle provecho a la red que lo haga desde un lugar de pymes que siga trabajando en un trabajo él no hace multinivel no hace negocios es simplemente una empresa que se sirve de servicios de asesoría digital pero como como le hemos dado vuelta así como un calzón a esta empresa que estaba bastante en dificultad es un uno de los mejores casos tal vez que he hecho como asesoría en los últimos años me ha salido todo muy bien un gran trabajo de parte de todos de parte del cliente que ha invertido ha hecho una apuesta enorme de parte mía de parte del equipo de trabajo un gran trabajo cuando sale bien algo hay que decirlo y compartirlo ¿no? porque 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 es bueno porque es bueno y no siempre sale todo bien pero en este caso lo voy a compartir el juez ¿ok? pues ya saben así que no se pueden perder el webinar que va a estar dando Guillermo y Cristian y también la la elenga la elenga que también ese es un equipo que quiero hacer crecer porque a mí el mundo también un poco como nos ha pasado con Antonio ¿no? el mundo dirigido a las pequeñas empresas a los autónomos a a las actividades locales yo vivo en Italia y como en España como muchos países de Europa ¿no? en Sudamérica hechas exclusivamente de esos el tejido social y laboral está hecha por pymes pequeñas y pequeñas empresas familiares que son realidades pequeñas que llegan hasta no más de 30 20 30 empleados y sigue siendo una pyme aunque parezcan que es una gran empresa es una pequeña empresa cuando yo hablo también de pequeñas actividades locales este caso de las piscinas constructor de piscinas físicamente son él una persona de administración y después sí algunas personas técnicamente que van y montan las piscinas tendrá 3 4 colaboradores pero la empresa es él y otra persona más y bueno a mí me gusta cuando por eso yo me enamoré siempre de las personas físicas en los negocios en red porque lo que hacía para pequeñas realidades locales o trabajo trabajo también con empresas grandes ¿no? multinacionales pero principalmente con actividades locales o empresas pequeñas porque son las la mayor cantidad de empresas que existen hoy de grandes grandes son pocas ¿no? y esas ya un poco más difíciles más codiciadas en cambio cuando encuentras un cliente que tiene la visión correcta que es un buen empresario pero que le faltan un poco la estrategia correcta y tú logras trabajar y desarrollar un proyecto es muy placentero profesionalmente a mí me produce placer cuando el cliente realmente hace dinero porque mi trabajo es hacerle como acá en este caso nuestro trabajo es para nuestro equipo hacerles ganar dinero después cada uno tiene que poner lo suyo pero estamos acá para que todos quien más quien menos dependen de los objetivos cada uno pueda vivir de la red y vivir entendido con lo que se haya puesto como objetivo de producir como riquezas y hay mucho que ver con la mentalidad hacia dónde apunta cuánto dinero quiere generar en qué tiempo y es muy satisfactorio cuando hay un ganar-ganar y en este en esta en esta empresa lo que yo he vivido al final del viernes cuando me explicó un poco como sin haber todavía terminado de la campaña pero una parte sí porque dije bueno acá qué hacemos lanzamos otra campaña y bueno esta vez me había dado resultados parciales me reconocía pero le faltaba me decía pero no me terminaba y no porque me escondiera información pero porque todavía es como como suelo decir no estaba en el horno el cliente no se estaba cocinando pero no estaba del todo no estaba con la tapa cerrada y el viernes ya ya sentía ya se lo mito como que me dijo no bueno estos son los números esto es lo que pasó esto es lo que se vendió y aún falta tal vez si nos encontramos dentro de una semana dos tres este número sería aún distinto aún mejor pero yo con esto cierro al día de hoy después de este lapso de campaña esto es lo que está pasando y tengo muchas ganas de compartirlo porque es una una gran experiencia que creo que nos puede servir a todos para entender que cuando hay un proyecto detrás y se se pone materia gris sea de parte nuestra que asesoramos pero también de parte de la otra del otro lado que apuesta por eso yo le hice felicitaciones sobre todo a un llavo 22 años invierte tiempo dinero en esto porque joder uno de este lado puede hacer lo que quiera pero si del otro lado no acompaña y bueno es como que la mano está tendida y tienes que tener la capacidad de decir bueno alguien que te coge y déjate guiar dejate arrastrar para este lado del charco y eso es mérito de ya nosotros acá podemos simplemente recibir podemos acompañar podemos caminar juntos ahora uno tiene que entrar de este lado de la vereda y eso no lo podemos hacer nosotros eso es mérito 100% de Carlos Salas de Yago de la Denise es decir todo el equipo que hay detrás de la expansión está para acompañar como buen tema ha elegido Antonio de guardaespaldas a pacto que uno entre de este lado de la vereda y empieza a caminar en la vereda del sol y no de la sombra y nosotros creemos estar en la vereda del sol y para eso pedimos que se crucen de vereda el que quiere el que cree bueno será acogido con un equipo de guardaespaldas para velar para que eso funcione y para que eso suceda así que bueno por mi parte yo voy ya cerrando lo mío estoy muy contento se vienen cosas muy buenas estamos preparando en la red cosas muy interesantes el equipo sigue creciendo hay personas de un espesor humano increíble y si tuviese cerrar una frase es siempre tienen que preguntarse siempre es una pregunta tan elemental pero que la olvidamos donde creen haciendo lo que están haciendo hoy trabajando como están trabajando hoy pensando actuando y produciendo en lo que están produciendo hoy donde creen que van a estar parados dentro de 5 años porque van a pasar indefectiblemente trata de recordar que estabas haciendo 5 años atrás dije 5 años porque es un número grande pero digo 1 o 2 y un poco es como que uno tiende a mentirse bueno un año ok pero ya estamos pero ya pasó pero bueno recuperamos 5 años ya ¿cuántos años tiene? 50 tengo yo ¿no? y 55 joder ya cambia ¿cuánto tiene? 55 60 ¿verdad? respeto ojo y que conseguen que pasen 49 años buscándole el atardecer hacia el este pero buscándolo y andando y no había manera que cuando ahora están creciendo pues después de los 49 que alguien pide a la policía y dice no hombre no el atardecer está aquí a la vez y ahora por eso es importante hacerse esa pregunta si ustedes creen que dentro de 5 años van a estar igual o mejor yo en mi opinión personal adelante con lo que están haciendo si creen que van a estar en la misma situación y la que están en la cual se encuentran hoy no es satisfactoria y es un momento para hacer un cambio porque el tiempo que pasa al menos desde el punto de vista de la red y es tiempo que costará siempre más entrar en la red es como que el espacio va a dar de por vida espacio para todos pero es como que hay momentos donde es más fácil sacarle tajada como era más fácil 2, 3, 4 años atrás por ciertos aspectos porque había menos información éramos menos en red y había menos negocios un análisis que hacemos seguido es que había menos negocios muy pocos muchos menos y eran solo para marqueteros para los que vivimos de esta industria hoy por hoy el último que en este chat he visto un poco en un momento se abrió la tranquera del zoológico y empezaron a salir animalitos de todos los colores y y claro es como que hay espacio para todos para los que son buenos para los menos buenos para que le tiran 4 chavos y quieren sacarse muchos y a veces se ponen 4 chavos y sacan algo pero creen que eso es una forma de vivir de la red y la red es como cualquier oficio si puedes vivir pijoteando siempre un poquito por acá un poquito para allá pero también hay que estructurar un negocio en un momento es como que uno se casa con alguien y ahí forma familia no puede estar siempre saliendo con 50 mujeres o 50 hombres y en la realidad un poco hay que elegir en un momento una profesión empujarla y darla para adelante por eso siempre reflexionen si ustedes creen que en unos años van a estar igual o peor y tiempo que pasa es tiempo que estás perdiendo que quedarás exactamente con la misma pregunta y la misma respuesta dentro de 2, 3, 4, 5 años así que por mi parte dejo espacio a los chicos que vayan cerrando y saludando y al máquina y al máquina de Antonio que ha sacado este nuevo libro el segundo el tercer el cuarto él vende y le dijimos por favor reparte con tus compañeros dinero porque está saqueando a Mr. Amazon con sus libros siempre se vuelve best seller porque el máquina está trabajando cada vez más está muy enfocado y está está trabajando bien bueno lleva ya mucho tiempo en la red de Antonio y estoy contento de trabajar con él de trabajar en equipo es mi mentor Antonio Zambrano es la persona en la cual yo he elegido siempre depositar confianza en su persona y bueno aparte lo considero un gran amigo gracias y has tocado un buen tema porque yo también cuando empecé con esto hablaba de los 5 años y has pasado 5 años y te lo ves también bueno como la vida cuando pasas una década es una vuelta de páginas tú Guillermo y has pasado 5 páginas yo ya tenía 5 y medio pero ves y dices uy 5 años unas olimpiadas me da tiempo de mucho y cuando te has dado cuenta miras para atrás y dices hostia puta me los he pulido suerte que yo hace 5 años tomé esta decisión y bueno pues sí como has dicho mis libritos están en el best seller mis cositas están puestas de internet y me caen mis trojitos estar ayudando a mucha gente con el sistema que tenemos y la manera que hacemos las cosas que sabemos que lo hacemos bien no hay otra manera de trabajar en internet ya es ya tu personalidad y bueno como digo ponernos en contacto con alguien de expansión que si no ya tomo otro tema que me lo voy a guardar para otra conferencia Charlie toca empieza a saludar tú y después cerramos con la roja y cierra el yaguito que por ser el más joven va hoy a cerrar es el custodia el custodia de expansión y cierra la sala bueno el que más relajamos claro que tiene que recoger las palomitas y todo lo que quiera bueno pues nada voy a dejar la técnica en la novela voy a dejar en el aire aquí algo jodido mira a mí me dijeron de pequeñito y me he tirado 20 años de mi vida y lo he visto por mis ojos y lo he comprendido en un hace un año me dijeron de pequeñito Carlitos nunca vas a tener un negocio hasta que el proceso no lo tengas sistematizado hasta que toda la parte de la empresa no estén sistematizadas y eso tiene que por fuerza tiene que ser comprobable y medible por eso por eso yo yo lo escuché eso en internet dije hostia Carlitos esta es la tuya dije cojones es que todo me he tirado 20 años como cojones yo sistematizo y tengo un negocio porque es que si no no voy a tener negocio nunca y hostia si es verdad y porque siempre la tienes esa pregunta y ¿sabéis a quién se la escuché? a Robert Kiyosaki porque a mí yo siempre lo he tenido y siempre lo he tenido el run run de que siempre yo he tenido algo de la historia de Robert Kiyosaki porque yo he estado muy influenciado por mi padre el paterno y mi padre digamos del alma de los negocios que me conoce de toda la vida y siempre porque el que me ha educado el que me ha dado los valores ha sido mi padre paterno pero el que me ha dado la educación de los negocios ha sido el otro padre que he tenido y y él siempre me dijo eso él fue el que me dijo nunca vas a tener un negocio hasta que no pase eso y con internet se lo escuché y ya dije claro ya me leí el libro en el que lo superargumenta todo este razonamiento y claro dije hostias porque es que claro es que como es que es que es muy contradictorio y es que es jodido de comprenderla la frasecita es que si indagas en ella pues nada para eso entraste pues en el equipo expansión ya estás aprendiendo como es que se sistematizan pues los negocios a través de internet y nada pues como siempre es un placer estar aquí y bueno que estoy encantadísima pues estoy rodeada de hombres mis guardaespaldas y muy bien muy bien encantada y gracias gracias otra vez por invitarme siempre por favor tú eres parte del plantel fijo los martes 22.45 contamos contigo porque nos gusta que cada uno vaya dando una ponencia y creo que es un espacio de privilegio que tú te lo has legítimamente ganado así que este es tu espacio esta es tu casa este es el lugar que te corresponde porque eres lo que eres y te estás convirtiendo en lo que te quieres convertir porque haces lo que haces la mayor parte y no lo haces así que vamos roja por presidente vamos muy bien pues bueno simplemente simplemente deciros que me ha encantado la experiencia mi primer testimonio aquí con vosotros rodeado de gente buena y gente que tiene mucha experiencia y gente que quiere luchar por algo mejor y yo quiero estar con vosotros y decir a toda la gente que nos está viendo toda la gente que nos está escuchando y nos va a escuchar decir que si quieren algo diferente en la vida si quieren luchar por algo que valga la pena que aquí hay un equipo que está comprometido y aquí hay un equipo donde va a ayudar y yo siempre valoro el equipo y como he dicho el equipo está en el corazón y aquí hay un equipo con compromiso y toda la gente que quiera algo nuevo y algo mejor este es el camino correcto aunque sea duro porque nada nada que vale la pena es fácil eso es lo que he aprendido en la vida entre los negocios en lo que tú quieras o en cualquier aspecto de la vida y entonces si quieres algo bueno y que te garantice algo mejor este es el camino porque yo por ejemplo veo muchos amigos de mi edad que si quieren un sueldo mayor tienen que meter más tiempo más tiempo en la empresa y tienen que trabajar más y la cosa es lo que yo digo yo igual pues es un momento crítico también y es un proceso que tengo que pasar pero el tiempo es una cosa que no vuelve y el dinero es una cosa que puede volver y puede ir entonces valoremos lo que es el tiempo apreciamos lo que lo que vale nuestro tiempo luchemos por nuestro tiempo y vayamos a donde nosotros queramos ir vale y pues esto a toda la gente que quiera una decisión y una decisión correcta porque las decisiones son las que cambian nuestro rumbo para bien y para mal y si nosotros nos damos cuenta desde que nos levantamos hasta que vamos a la cama estamos cogiendo decisiones que cambian nuestro destino o sea que el que quiera coger una decisión este es el camino correcto y nada simplemente muchas gracias muy bueno están aprendiendo mucho en la sala pero no 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 sonido ¿no? muy bien es la cura del data soldado y es que yo tengo que dar 5 céntimos más sobre la empresa y a veces me dicen que soy un borde ¿no? pero tanto quiero la empresa como quiero internet como quiero a las personas ¿no? pero me baso en hechos reales y en cosas que veo y en cosas que pido hay que vero hay que piso ¿no? ¿qué recurso le queda a la empresa? ¿cómo han educado la empresa? la empresa la han educado para que baje costes a través del personal ¿por qué? porque lo queda la empresa no porque lo marca el mercado y porque hay una lista de espera muy larga la gente a trabajar y uno trabajará por mil y se trae y otro por ochocientos y hay gente que trabajará solo por la vida no sé si si saben alguien que es trabajar por la vida ¿no? en otros países o de esos ahora en aquí en España se ha vivido como no trabajar por la vida es trabajar solo para que se den un sitio para dormir y algo de comer ¿no? y todo esto el mercado está forjando esto no es ni culpa de la empresa ni es culpa del trabajador está ocurriendo cada día y la empresa su única salida es el que puede apostar en robótica en tecnología pero su mano de obra detrás hay una lista eterna y tiene que bajar costes y tiene que bajar costes entonces en internet si hay una lucha como ha dicho Yago aquí nadie te va a regalar nada porque estás en el mercado y en el mercado el mercado debe ser súper competente y súper competitivo ¿no? si no tampoco no avanzaríamos porque es una ley entonces apúntate a Expensión al equipo que aparte de divertirnos harás las cosas bien y tienes que emprender con ganas a ver ojalá tuviera mis 22 años ojalá los tuviera por internet fantástico bueno de aquí nos pedimos el proyecto el equipo Expansión cada vez haremos más ruido a la noche estará Laura y Lee que tengo que hacer uno con ellos la rubia la morea y la roja que es el sueño de todo hombre ¿no? pero bueno se nos amontona el trabajillo porque cada día somos más gente que apostamos por esta manera de vida y bueno por hacer las cosas bien hechas en internet bien bye bye hasta la próxima bye bye a todos un placer buenas noches familia buenas noches nos vemos en el próximo nos vemos en el próximo un abrazo a todos vale ahora ahora tengo que parar el facebook que nos están mirando a todos un abrazo a todos un abrazo a todos y un abrazo a todos un abrazo a todos y un abrazo a todos un abrazo a todos un abrazo a todos